Un perro no es un juguete. Es la advertencia que lanzan las protectoras de animales ante la idea de muchas familias de regalar a los pequeños de la casa uno de estos animales en estas fechas. Sabemos qué pasa y de hecho las repercusiones luego las vemos aquí, desde luego. Se le hace regalo al niño y como la Playstation a los 15 días el perro se encarga a los padres. Los padres tienen muchas cosas que hacer, es un estorbo. El estorbo que se hace se elimina. Las llamadas a finales de estas fechas o a principios de verano, las fechas claves, sí, suele haber bastantes más abandonos, de hecho por la calle te los encuentras, no tienes que venir a una asociación, te los encuentras abandonados por todos lados. Pero no solo abandonos, también hay quien lleva directamente al animal a la protectora. Encontrás casos que te vienen a que vengo a entregar a este perro a ver si me puedo llevar otro. Y luego historias también, no, me lo he encontrado y ves que el perro subiendo encima de él, ¡eh, qué pasa! O sea, sí. Los voluntarios ven una importante carencia de responsabilidad, por eso establecen unos parámetros mínimos para quien quiera adoptar una mascota. Nosotros a la hora de dar un perro en adopción, el adoptante se le hace un cuestionario, se le hace una serie de preguntas y nos aseguramos de que no vaya a ser una sorpresa, un regalo o nada que no tenga que ser un miembro de la familia. Y para todos aquellos que todavía dudan si comprar o adoptar... Yo vender un perro en una tienda jamás lo haría. O sea, es que no puedes tener un animal de dos meses que tiene unas necesidades metido a un jaulón, sabes que solo va a haber eso. Ese perro tiene ese 70% de posibilidades de que te dé problemas el día de mañana por falta de estímulos. Ve cualquier cosa y se va a hacer un problema. Cuando adoptan un perro, no solo haces una cosa por un perro, sino que lo haces ya por mínimo por dos, por el perro que se va para su casa y otro que viene para aquí. Otro que puede estar a dos días de que le meten una inyección o ha atado en un árbol a esperar a que se muera, como ya nos ha pasado. Porque los perros también se merecen una segunda oportunidad y una familia que esté dispuesta a dar y recibir este cariño único y desinteresado que solo ellos saben ofrecer.